Las mujeres trabajadoras aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud, evitando los factores de riesgo como ruido extremo de máquinas, temperatura y ventilación, sustancias peligrosas, riesgos ergonómicos, falta de uso de equipo de protección personal. Exigimos prácticas laborales seguras. Un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.